Muy buenas amigos de youtube, hoy vamos a un nuevo vídeo de Psychonauts 2, continuamos la historia, estamos en el cerebro de Compton, todo por conseguir el carnet de la bolera, el paso de la bolera, y estamos probando platos, vale, en este escenario, nos queda el último premio, vale, ese cofre de ahí, se puede ser el final, y si que me he visto por aquí, esto es, nos quedan cosillas por coger aquí, y algunas que yo creo que salen por platos, es decir, algunas no las hemos cogido en su momento, y tendremos que volver a repetirlo, pero bueno, por cada plato creo que salen diferentes imágenes, nos tenemos que encontrar una etiqueta, vamos a buscar, a ver si encontramos algo antes de empezar el siguiente plato, que si nos ha costado este con el tema de la fresa, ya lo habéis visto en el anterior vídeo, espérate al siguiente, espérate al siguiente, vamos a ir por donde los huevos, y cosillas, vale, uy, 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 oye esto, que conexión mental era, y esto que salto, vale, vale, tengo la etiqueta, ahora que, ahora que, ahora que, voy a probar la penión, uuuu, falta de práctica, es el pimiento, y, bueno, vamos a recuperar, vale, vale, ah, ah, tengo tope, vale, ah, que voy a coger el brócoli, el brócoli, bueno, bueno, lo que sea, vale, vamos al siguiente, ah, rabia, tío, vale, vale, nos queda, el de la traidora, la sardin, tío, mirad, este, que está detrás de la cámara, también, las analogias, está buena alivian, mierda, veis, aquí está con toco las ardillas, joder, tío, me como todo, eh, vale, la sartén, mira, hay un bolso ahí, vamos a ver si es esta la etiqueta, oh, hay un tata tata esto, mmm, Aparente de cincuenta y uno. No tengo más etiquetas, tío. ¿Para qué has escogido? ¿Los hemos escogido? No, 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 mira que salga. No llegó, no llegó, no se llega. ¿Qué pasa por las cuchillas? Vamos a pasar por las cuchillas poco a poco. El pollo, aquí detrás seguro que hay algo, mira. Es que tengo una etiqueta almacenada antes. Cuarenta y dos de cincuenta y uno. Pues muy bien, ahí tenemos dos. Ahí tenemos el pescado. Tenemos ese otro ahí también. Uy, la fresa. Otra caja de estas, tío. ¡Hostia! ¿Vas a llegar ahí? Tenemos que llegar, ¿eh? Tenemos que llegar como sea. De ahí os digo cómo se llega. ¿Es posible? No, no. Pensé que iba subiendo el brazo. Es más, yo no sé si me lo he complicado un poco más. ¡Ah! No, 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 no. ¿Para qué? Esto es ramen, ¿eh? ¿Para dónde es bueno? Venga, chicos, que lo tenemos casi, ¿eh? Cuarenta y cuatro de cincuenta y uno. Bien. Bueno, vamos a por el trozo de tarta ese. Luego vamos a por el pescado. Bien. Nos quedan cuatro, que es la fresa y esos dos de ahí. Y otra etiqueta ahí arriba. Curiosón, curiosón. Bueno, tenemos tres localizados. Nos faltaría uno. Poner ese... Ese escenario al completo. ¿No puedo subir a la cámara? Sí. Gira, 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 gira. ¡Vale, al otro lado, al otro lado! ¡Rass! ¡Vale, me maten ahora! Cuando me maten ahora, vaya feo. Ha vuelto la mano a su sitio. Vale. No sé si puedo controlar la dirección que aquí vaya a la izquierda. ¡No! 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 Bueno, hacerlo que le da la gana. Me deja en el peor sitio, ¿eh? Odio, odio, odio las cuchillas esas. Vale. Me queda eso. Y aquello. Están las tres, ¿eh? Las cuestiones... Puedo subirme a la cámara. ¡No! La cámara. ¡Joder! 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 Ah, una bola Ah, tío, lo que le han puesto ahí, justo Ya es súper sencillo, pero no doy como Lo quito de la amarilla, de la amarilla al azul, y del azul a esto Bueno, tengo que hacer la ruta del azul para llegar ahí Pues lo hacemos Hasta las trancas Va a estar un ratito, voy a probar eso primero Ah, here's the hatbox tag Vale, nos quedan dos El cerdo Hostia Hay un... Como lo he dicho antes Y ahí tiene que haber alguno escondido Tiene que haber alguno escondido de algún lado Muy escondido tiene que haber uno Qué rabia, ¿no? Que por uno... Bueno, por uno no, por dos Obviamente entendéis Vale, ahí cogí uno A lo mejor lo voy haciendo a la prueba Pero... Qué rabia Y espero que se graben, ¿eh? O sea, que si muero Y ahora lo voy a coger, pues todo Vale, aquí hemos cogido al otro Oh, 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 oh ¿Vamos a hacer detalles con el cochinillo ese? Joder O sea, que si muero tener su historia, ¿no? ¿Cómo se coge el cerdo ese? O sea, así que estoy mosqueado Me queda uno solo Vele imágenes, ¿no? Y sonrecaí Me queda solo uno No me lo fácil No es traía abajo, ¿no? No me lo fácil No, 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 no. No puedo hacerlo, no puedo hacer una conexión con esa idea por alguna razón. Vamos a seguir porque si me falta una yo no la encuentro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No me he enterado de todo esto, el melón hay que cortarlo y licuarlo. Ni el paranormal no me he enterado. Hervirlo me parece, cortarlo y licuarlo. El tiempo eh, ha jodido el tiempo a tope. El melón hizo la sandía. El melón. Vamos. Watermelon. No. ¡No! ¡No! ¡Cállate! He hecho un percurso de tiempo. ¡Cállate! También necesita... Vamos a poner el maíz. ¡Joder! Hay que poner el gatillo. El gatillo. Hay esto. A ver, vienes va. ¡Alguien obtenga la queen! ¡Vamos a esa colonia cocina! ¡Oh! ¡Puedo sentir que ya está ayudando a mi espalda. ¡Wow! No me da tiempo. No. Creo que no es un gran para hoy. Porque hay un gran para nosotros. Pero eso no es fácil. ¡Completamente, mi espalda! ¡Sino! ¡Cállate! ¡Nos vemos! ¡Papá! ¡Nos vemos! ¡No! 5 segundos ¿Por qué se me ha quedado ahí? Ya, ya hemos perdido, ¿no? Bueno, vamos a terminarlo Ha faltado 20 segundos quizás Improbably, the honey pepper pancake stacker Can produce an interesting byproduct No, I didn't mention the possibility Of a deadly swarm of killer bees Ha, no matter Let's see what we got Reveal The meal Is that the tallest stack you can manage? It's taller than it looks Because we put the literal height Of the horizontality Of the flavor profile If you will Moderately pleasant Well, Chef, it looks like you've won over not just our judges But also our audience ¿Y lo del tiempo? ¿Para qué era el tiempo entonces? No entiendo Without this young man here No way You can totally do this on your own now, Agent Bull No, don't say that That's great to hear Because it's time for What audience? Double down No That's right It's time to Double down Chef will be cooking alone In our isolation station Completely dependent On his sous chef To gather the ingredients he needs For the final Three dishes Don't worry, Agent Bull I'll get you all the ingredients you need What do you think, judges? Ready for another course? No problem We're We're a fashion And we might have to Make a little room Okay, first dish is vegetable medley Ingredients on the board I'm getting out of here before things get messy This is stuff I don't know I don't know I don't know I've been doing Get to all the dishes I don't know It's important There's a lot of More Time to ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ganado! ¡Tira la cebolla! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Me hace falta un huevo ahora! ¡Un huevo! ¡Para allá! ¡Una fresita! ¡Una fresita! ¡Híjate con la manilla! ¿Lo habéis visto antes? ¡Ustia! ¡Va a recordar a la de Little Lame! ¡Va a recordar a la de Little Lame! Ah, que me mandan malos ahora. Fácil de juego, eh. Venga, va. Ahora me da idea. Qué bien. Qué completo. Yo puedo coger vida ya. Mere. Me anima. Me anima. Puta la 저기, ee. ee. Eed He Did it. We did it. Good is it. As you know, in the Double Down round, the Chef's assistant must serve the dish to the judges. Let's see if this young man has a passion for service. Eed 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 Eed. ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¿Se ha ido a la pinza con este juego? ¡Vamos! 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 ¡No! ¿Por qué estás jugando con eso? ¡No puedo hacer eso! ¡No! ¡Vaya! Me sigo justo en la lata que se aprieta. ¡No me gusta esto! ¡Pero pétate! ¡Que no quiero esto! ¡Vamos! ¡Entre que buscas el de esto! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos! 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 ¡Más! ¡Vamos! ¡No estamos en uno de esos ahora! ¡Vamos! 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 ¡No juguéis con eso! ¡Gao Fomit es no uno de los ingredientes que necesito! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Huevo! ¡Ah! ¡Sus huevo! ¿Como? ¿Cienes un huevo? ¿Cienes un huevo? Luego voy a ver el vídeo a ver qué era Pero ese era un huevo No os podáis A ver esta mierda Este sale de la cuenta a caerte Mira, no recupero la vida Mira el huevo todavía Yo no No Sería Bueno Vale Bien estos ¡Hostia! Y 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 Vamos a darle a la otra Increíble Y 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 Puesto 17 Logro Y 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